¡Hola! Y bienvenido aquí a Finanzas Agrícolas. En este capítulo hablaremos sobre lo que son los flujos de caja. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué estructura tienen? ¿Qué uno puede sacar el limpio al tener un flujo de caja? Lo vamos a ver en detalle justamente aquí, en tus finanzas agrícolas. Para poder entender primero qué es un flujo de caja, en inglés se le dice cash flow, el flujo de caja son simplemente entradas y salidas de caja o efectivo que ocurren justamente en la empresa. Ahora, ¿qué cosas puede medir lo que es el flujo de caja? Mide lo que es la acumulación de activos líquidos. ¿Qué son los activos líquidos? Simplemente el dinero, el efectivo. La liquidez es qué tan fácil o efectivo yo puedo hacer intercambio de ese bien. El dinero es el bien que más liquidez tiene, porque yo con la suma adecuada de ese dinero puedo cambiarlo por cualquier producto que esté a la venta. Y eso por lo tanto también entrega lo que es la liquidez de la compañía. ¿Cuánto dinero tiene la compañía? ¿Cuánto dinero puede gastar? ¿Cuánto dinero puede justamente entregar a otro tipo de emprendimientos? También mide justamente lo que es la compra de activos. La compra de un tractor, la compra de otro predio, la compra de un silo. Eso justamente dependiendo de cuál sea su nivel de producción. Ahora, como no es un ámbito netamente contable, no mide la depreciación y como la depreciación lo afecta a usted como agrícola. Si un tractor costó 100 pesos, esos 100 pesos se tienen que colocar en el flujo de caja, pero no la depreciación mensual que puede llegar a tener ese tractor. Ahora, ¿por qué es tan importante justamente el flujo de caja para las personas del mundo agrícola? Porque justamente mide muchas cosas, mide elementos que son necesarios para poder ser efectivo y eficiente en lo que es lo que es la producción justamente agrícola. ¿Cuánto puedo comprar en mercadería? ¿Comprar justamente al contado o lo puedo comprar en crédito? Lo que yo produzca, si produzco tomate, produzco leche, ¿lo vendo al contado o lo vendo a crédito? ¿Pagar las deudas las tengo que pagar en la fecha o lo puedo pagar después? ¿Voy a necesitar financiamiento? ¿El excedente de dinero que tengo lo reinvierto o me lo puedo quedar? ¿Las proyecciones? Es decir, lo que a futuro va a venir, tanto de ingresos como de egresos, ¿qué va a hacer? ¿Voy a estar en buen pie? ¿Es un buen negocio el que estoy haciendo? Esas son las preguntas justamente que responden el por qué hacer un flujo de caja. Por lo tanto, hay ciertas cosas que determinan lo que es un flujo de caja y por qué es tan importante también. Ahora, ¿qué cosas se pueden dar cuenta uno? El problema de liquidez. Hay empresas que son rentables, es decir, que obtienen dinero pero que no poseen liquidez, que no tienen dinero para justamente poder entregar de vuelta para poder comprar, crecer, reinvertir. Ese tipo de elementos se ven claramente en un flujo de caja. También los problemas de dinero. ¿Qué tan fácil yo puedo obtener un crédito? ¿Qué tan fácil puedo yo entregar o prestar yo dinero? Esos problemas de dinero, ¿qué tan corto estoy de dinero? ¿Cuántos meses más voy a poder trabajar en este mismo ritmo? Esos justamente son algunas de las cosas que determinan lo que es el flujo de caja, los problemas de liquidez. Ahora, también existe la viabilidad de proyectos, que es otro elemento determinante del flujo de caja. La viabilidad en el sentido de cuánto es lo que yo voy a invertir en este emprendimiento, en este proyecto y cuánto a mí, a futuro, me va a generar en dinero si es que lo trajera al día de hoy. Es decir, yo invierto 100 pesos y en el momento de que el producto, el predio, la inversión, la compra de un tractor, la compra de un cierre, la compra de un silo, ese, cuando me empieza a generar dinero, ¿cuánto dinero me va a generar si yo ya lo tuviese listo hoy? Eso se llama el valor actual neto. Y también justamente tener la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un porcentaje, es una relación de cuánto es lo que yo necesito para justamente darme vuelta en la compañía, darme vuelta de forma de que el restante yo lo pueda reinvertir o hacer otro tipo de movimientos con él. También lo que es la rentabilidad y el crecimiento de los negocios, porque muchas veces las reglas contables no van a la par con la realidad económica del negocio, dado de que los ciclos económicos por lo general son más largos o pueden ser intermedios, como lo que ocurre en el caso de las BID, con lo que son las reglas de tipo contable. El flujo de caja lleva mucho más al callo, podríamos decir, todos los elementos de gasto, de ingreso, que le permitirían a usted tomar una decisión mucho más rápida y de mejor forma. Ahora, claramente hay más de un flujo de caja. ¿Por qué? Porque se puede enfocar en diferentes líneas las cuales uno quiera saber cuáles van a ser sus retornos y también egreso de ella. Una de esas es la operacional. La operacional justamente son por actividades económicas que se realizan en base a lo que es mi compañía. Si yo tengo una productora, o sea, si yo tengo un predio y tengo producción de tomates, mi ingreso principal va a ser por la venta de esos tomates y mis egresos principales van a ser justamente por el poder producir esos tomates que a futuro voy a vender. Eso sería justamente lo que es un flujo de caja operacional. Hay otro que se llama el de inversión, que es justamente considerando el dinero que yo voy a tener que invertir para que al final de un tiempo X yo pueda empezar a obtener retornos. Y existe un tercero, el cual es en base al financiamiento. Esto lo lleva a ciertas empresas que ya son medianas o más grandes, las cuales justamente son retornos en base a herramientas financieras, a financiamiento, a préstamo, a emisiones o compras de acciones, incluso el pago de dividendos. Más que nada por justamente actividades de tipo financiera, pues se llama justamente flujo de caja en base a financiamiento. Ahora, ¿cómo elaboramos un flujo de caja? Un flujo de caja se basa principalmente en una matriz de columnas y de filas, las cuales las columnas son la fecha o el periodo, porque puede ir desde horas, días, meses, año, lo que usted estima conveniente dependiendo justamente cuál es el norte y qué es lo que usted quiere hacer con ese flujo de caja. Normalmente se recomienda hacerlo por meses para poder tener una idea clara de lo que ocurrió durante el año. Ahora, las filas serían justamente las entradas y las salidas de dinero. Las entradas serían lo que a mí ingresa a través de mi actividad y la salida es justamente lo que yo tengo que pagar para que yo pueda realizar mi actividad, ya sea servicio, ya sea como productor, ya sea como lechero, como agrícola en general. Ahora, la forma, la estructura que tiene el flujo de caja viene basada en tres partes. La primera tenemos que hacer la sumatoria completa de todos los ingresos que son afectos a impuestos. A ese número se le restan los gastos no desembolsados, es decir, la completitud de gastos que uno justamente realizó en el mes, en el día, en el año, en la hora, dependiendo justamente de lo que es la columna en la cual usted está. Y eso, la resta de esos dos, los ingresos afectos a impuestos y los gastos no deseados, le generan lo que es la utilidad antes de impuesto. Después se le tiene que restar justamente el impuesto asociado a esos dos ítems y termina generando lo que es la utilidad después de impuesto. Sumándole, seguido, los ajustes por gastos no desembolsados, es decir, lo que son las amortizaciones, las provisiones, si es que yo, si es que usted como agrícola tiene que provisionar, si es que cree usted que va a haber una helada o va a hacer una provisión, si es que va a haber un despido o amortizar cierta deuda que se tiene. Esos ajustes de dinero, ya sea al alza o a la baja, se tienen que justamente colocar en ese ítem. Sumados. Después se le restan justamente los ingresos que no están afectos a impuestos. Si yo tengo un predio de tomates y le vendo a un amigo muy cercano dos, tres, cuatro kilos de tomate, él me los va a pasar íntegro del dinero. No va a haber un pago de impuesto justamente por esta transacción. O alguna otra transacción que pueda haber justamente que sea para ingresar a la compañía que no tenga ningún tipo de pago de impuestos por medio. Y a eso se le suma los beneficios no afectos a impuestos. Es decir, una cosa son los ingresos, los cuales se tienen que restar, y otra son los beneficios, que se tienen que sumar. Los ingresos serían justamente lo que a mí me ingresó por la venta de esos tomates. Los beneficios serían justamente ganancias asociadas a lo que yo realizo que no tienen necesariamente que pagar impuestos. Y eso al final le termina entregando lo que es el flujo de caja. Repasemos. Sería la sumatoria de todos los ingresos que son afectos a impuestos. Le restamos los gastos que no hemos desembolsado, los gastos totales, y eso genera la utilidad antes de impuestos. Se le resta el impuesto que da la utilidad después de impuestos. Después se le suma a eso los ajustes de gastos no desembolsados, las amortizaciones, las provisiones, etc. Se le restan los ingresos que no están afectos a los impuestos. Y se le termina sumando los beneficios no afectos a impuestos. Y eso le termina dando justamente lo que es el flujo de caja. Ahora, hay varias mejorías, hay cosas que uno puede hacer para poder mejorar los números del flujo de caja. Lo principal es no olvidar colocar cada uno de los puntos. Es decir, si es que tengo un gasto, colocar el gasto. Eso, lógicamente, implica la exactitud del número y también la exactitud de la fecha en la cual se hizo el desembolso o el ingreso. También reducir o refinanciar el interés en el banco. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces ocurre que el tratar de refinanciarse a través del mismo banco le genera una mayor cantidad de interés. Es importante estar atento al mercado, saber si es que existe una tasa de interés más competitiva y saber si es que mi banco lo va a comprar o se va a asociar a otro banco. Porque la mayoría de las veces ocurren revisiones de lo que son los créditos, los préstamos, la hipoteca y se toman con mayor riesgo subiendo lo que es el interés. Y ese interés genera mayor problema y menor desempeño del flujo de caja. Otra de las mejoras sería disminuir justamente los gastos en las tarjetas de crédito y también la reducción de los costos. Lógicamente, si nosotros queremos tener un flujo de caja más alto o de mejor performance, tenemos que eliminar gastos, ser más eficiente con los gastos y así lograr un mejor resultado en el flujo de caja. Por lo tanto, el flujo de caja es un elemento importante que usted tiene que llevar adelante, tiene que entenderlo y tiene que justamente llevarlo con exactitud. le va a permitir tener conocimiento qué hacer, cuándo hacer y cuánto le va a salir a hacer lo que quiere hacer. Esto fue Finanzas Agrícolas. Muchas gracias.